de Villa a la ciudad de Zacapuáxtla, nombramiento que fue entregado en 1864 por el entonces gobernador de Puebla, el general Fernando María Ortega, al jefe político José Luis de la Torre, concediéndole el rango de ciudad, luego de que soldados de este municipio realizaron la defensa del fuerte de Santa Anita. De la invasión del ejército francés el 25 de abril de 1863 y obligaron a las tropas europeas a retroceder y desistir por tener el control de esta región. Muchas gracias, se le agradece la participación del personal docente y alumnado de la Escuela Héroes de Zacapuáxtla, institución encargada de dicho acto cívico, asimismo agradecer la presencia de todas las personalidades presentes. Muchas gracias. Saludar, yo. Firmen, yo. Es un honor contar con la presencia de la señorita Daniela Descom Castañeda, reina de Zacapuáxtla, 2017. Nos congratulamos en recibir a la ciudadana María Eugenia Rodríguez, tesorera municipal. Honorables autoridades municipales y educativas, maestros y alumnos de las diferentes instituciones, público en general. Un año más estamos aquí para resaltar que la voz de la patria es sublime, silenciosa y cautivadora, que hace que acudamos al simple llamado de peligro. Así como para despertar el valor y el coraje ante las injusticias y dar fuerzas al corazón para hacerlo latir con bravura en las batallas que libramos tus hijos en tu defensa. Zacapuáxtla, tierra limpia, escogida por la suerte para aparecer con letras de oro tu nombre en la historia. Vi la oportunidad de estar en escena el 5 de mayo de 1862, cuando un puñado de valientes hombres conocidos como el batallón de Zacapuáxtla, allá en los fuertes de San Javier y de Santa Inés, en lucha encarnizada, cuerpo a cuerpo y con la sangre agolpada en las sienes y la mano enferra empuñando el machete que enseñaba al enemigo a respetar un suelo mexicano sagrado. Fue tanto el valor y la entrega que el enemigo humillado tuvo que ordenar la retirada para dar a conocer al mundo que el ejército conocido en aquel entonces como el mejor del mundo había sido derrotado por un puñado de valientes, quien le mostraban al mundo el heroísmo y la defensa de la patria, diciendo en el parte militar, el enemigo se ha comportado con torpeza y los mexicanos con valentía. Por eso señaló que las armas nacionales se han cubierto de gloria. El ejército francés se retira humillado a tramar la venganza, busca refugios y lugar para curar sus heridas, pero la más grande, el orgullo, los hace regresar a tierras poblanas a tratar de conseguir la victoria. Se podía ver a la distancia las columnas de suavos acercarse con deseos de venganza y de recuperar la fama que la derrota mexicana les había quitado. De 1862 a 1867 el país hace esfuerzos por lograr que el gobierno republicano se restablezca y ponga el orden necesario que encamine al país, pero teníamos tanto por hacer que la situación era muy difícil. Había costumbres que pesaban mucho, dentro de ellas en la Sierra Poblana se ubicaban muchas familias españolas, algunas hasta con títulos de nobleza, que las hacían sentirse dueñas y señoras de vidas y haciendas, desde Huautzinango hasta San Juan de los Llanos, hoy conocida como Libres Puebla. Para hacerles frente, los lugareños se enrolaban en batallones ubicándose principalmente en lugares de la Sierra Norte, como Zacatlán, Tlalauquitepec, Teciutlán, Xochipulco y Zacapuáxla. La mañana del 25 de abril de 1863, desde el lugar conocido como el Mirador de Santanita, ubicado en esta ciudad de Zacapuáxla, el batallón de Zacapuáxla nuevamente replega al enemigo y por segunda vez, a golpe de machete, le muestra al enemigo, para no dejar duda que otra vez el ejército francés es derrotado por el batallón de Zacapuáxla, formado de hombres que amaban su patria y que por ningún motivo permitirían que fuera mancillada nuestra bandera. A esta batalla, la historia se ha encargado de recordarla como la Batalla de Santanita o Batalla del Triunfo. En reconocimiento a la intervención del batallón Zacapuáxla, en dos ocasiones muy importantes, se le concede la elevación de Villa de Zacapuáxla a Ciudad del 25 de abril. Título fue entregado por el entonces gobernador del Estado de Puebla, General Fernando Mario Ortega, a las autoridades locales representadas por el jefe político don José Luis de la Torre, el 5 de diciembre de 1864, fecha inolvidable para la ciudad de Zacapuáxla, ya que ese día fue la capital del Estado. Desde aquel momento glorioso del batallón Zacapuáxla ha pasado 154 años de historia que nos han permitido valorar la ofrenda de vida por la libertad, la grandeza de sus hombres por darnos un rincón que orgullosamente digamos como nuestro. Por toda esa lucha y el triunfo del pasado, hoy se agigantan ante un nuevo enemigo que nos amenaza y que nos obliga a ocupar el lugar del glorioso batallón de Zacapuáxla. De manera silenciosa ha ido poco a poco apoderándose de nuestra tierra serrana. Sus grandes arterias por donde antes circulaba vida ahora están contaminadas por desechos industriales y del hogar que en muda agonía como pequeños riachuelos van llevando a lo más profundo de las entrañas serranas. La globalización cada día se ha convertido en un gigante que destruye nuestra tierra y que igual que el ejército francés de hace 154 años, orgullosamente se pasea por nuestras caminas y hogares. El plástico, la comida chatarra, los desinfectantes, los aromatizantes y todo aquello con sello destructor no han respetado ni edad, ni sexo, ni raza y nos han hecho sus prisioneros y sus esclavos al consumirlos. Es necesario que hoy levantemos nuestro brazo y empuñemos una vez más el machete libertario y nos pronunciemos por la defensa del planeta ante los embates de la contaminación. A ti van mis cantos, que inspira tu belleza en mi ser, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti van mis cantos, internados en mi ser, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y verdón, a ti cierra mía, panorama de azul y 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 cierra mía, panorama de azul Panorama de azul y redor, activan mis cantos, impregnados del mar todo amor. La niñez y la juventud hoy te aclamamos y nuestro canto elevamos con fervor. Por tu grandeza y tu decoro siempre luchamos por ti, Zacapuáxtla, por tu gloria y por tu honor. Gracias por ver el video. Con la exquisita fragancia de Romero y Toronji. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.